Hola, bienvenido o bienvenida a mi canal. Mi nombre es Alma y hoy como todos los días tengo preparada tu lectura con consejos, revelaciones y profecías. Voy a conectar en este instante con tus seres de luz, con tus maestros y vemos cuáles son las energías que se están manifestando en este momento. Así que vamos a ir directamente a tu lectura, recordándote que esta lectura es general. Por favor, toma lo que resuene contigo, con lo que no te identifiques déjalo ir. Si te gustan estas lecturas te invito a que le des clic a ese botón de me gusta y también puedes en este momento suscribirte a este canal si así lo sientes y deseas. Voy a empezar con tu lectura con este tarot, con el tarot vidente de luz, para conectar con tus guías espirituales y tratar de obtener las respuestas que estás buscando en este momento. A lo largo de esta lectura estaremos viendo mensajes y canalizaciones con respecto a tu evolución o despertar espiritual. Y también a los mensajes de tu persona especial. Voy a sacar tres cartas empezando aclarando tus energías generales y luego vemos tus canalizaciones. Bueno, vamos a ver qué energías son las que nos están acompañando en estos momentos. Tenemos la energía del as de oros, una energía de estabilidad, de solidez. Este as de oros nos va a hacer estar como más confiados. Tenemos también la energía del caballo de copas, caballo de copas, energía de paz y serenidad. Bueno, y también tenemos un rey de copas, rey de copas, la energía de sensibilidad. Y también vamos a tener como más empatía, vamos a estar como mucho más a un nivel espiritual más elevado y vamos a estar desarrollando mucho nuestra intuición. Bueno, vamos a continuar. Vamos ahora a empezar tu lectura. Vamos a sacar tres cartas para ver qué mensajes canalizados Tienen tus guías para ti en el día de hoy. Tenemos el carro, la carta de la muerte, la resurrección, como yo le llamo, y tenemos la emperatriz. Estamos ante cambios, ante una fuerte avalancha de cambios. Con este carro seguido de la muerte, la emperatriz, ¿qué tenemos aquí? Que las cosas están empezando a ir mucho más rápidas de lo que estábamos acostumbrados a estar teniendo. Es una situación que empieza a avanzar, que vamos a avanzar, pero con un gran cambio. Un cambio que puede venir por decisiones que hemos estado tomando anteriormente o que estamos tomando en estos momentos. Entonces, estas decisiones, digamos, que nos van a permitir avanzar, porque el carro viene como empujando, como sabiendo a dónde vamos, como que yo ya sé el camino, tengo definidas mis metas, tengo definidos mis objetivos, sé a dónde voy, llevo las riendas, estoy cogiendo, he cogido las riendas de mi vida y ahora conozco el camino. Me acompaña esta carta de la muerte, de la resurrección, que es un nuevo comenzar, que voy a comenzar, puede que comience desde cero algo nuevo. Y avanzamos, y avanzamos. También esta carta nos habla de que hay una mujer que va a jugar un papel muy importante en nuestra vida, sobre todo en las relaciones. Puede que muchos estéis en una relación que estábamos un poco a la deriva, no sabíamos a dónde íbamos, si esto iba a tener continuidad, si esto no era una relación como tal, Entonces, esto es un afianzamiento de esta relación. Nos está hablando de que las cosas empiezan a avanzar, que hay un resurgir en la relación y que las cosas van a, digamos, a ponerse en su sitio. Porque habíamos tenido como un distanciamiento, era una situación difícil, puede que estuviésemos pasando una situación complicada por tema de familia, por tema de hijos. Entonces, esta situación se recompone. Empezamos como, arrancamos como desde cero, como arrancamos nuevamente. Entonces, es un resurgir en la relación. Un resurgir fuerte, es algo que va a crecer, que se va a empezar a construir. También esta carta nos está hablando de estas tres cartas unidas. Nos viene a decir que en el tema laboral hay una proyección importantísima que avanza a algún proyecto que teníamos totalmente parados y que ahora empezamos en una nueva fase, un nuevo resurgir, un nuevo renacer de este proyecto o un nuevo trabajo que comienza y además hay una buena proyección porque sabemos dónde vamos, sabemos el camino a seguir para conseguir ese éxito y para conseguir ese objetivo en el mundo profesional y en el mundo laboral. La perecí nos viene a decir lo nuevo, lo nuevo que llega, lo nuevo, lo que se construye, lo que estamos construyendo nuevo, que crece, se desarrolla y vemos avanzar ese proyecto y que se hace realidad. Es algo que se va a hacer realidad y que va a dar sus frutos también, lógicamente. Esto va a ser productivo y va a ser algo que se va a dar con muchísimo éxito. Estas tres cartas juntas es el éxito también. Aquí nos están hablando de viajes, de movimiento. Puede que te tengas que mover en los contactos de tu trabajo, tengas que estar viajando, tengas que estarte moviendo o para muchos sea un proyecto que sea fuera en otro país. Puede ser. Pero estas cartas así juntas son muy positivas. Continuamos. Vamos a sacar otras tres cartas. Tenemos la fuerza y un seis de copas. Y la fuerza nos dicen que en esta situación tenemos que sacar fuerzas por alguna cosa que ha podido estar de atrás del pasado. Alguna situación y tenemos que encararla. Tenemos que hacer frente a esto que se ha presentado. Puede que tengamos pendiente cerrar algún trato, cerrar algún tema que tenemos por ahí que no hemos terminado de concretar. Pero ahora sí que vamos a tener esa fuerza. Y nos acompaña un dos de espadas. Este dos de espadas nos viene a decir que vas a tener que decidir por dos cosas. Que posiblemente estés ahí con cierto miedo. Cierto miedo porque te cuesta enfrentarte, porque temes consecuencias. De esta toma de decisiones puede haber consecuencias. Entonces tú piensas que ignorando el tema las cosas se van a resolver por sí solas. Pero sabes que no. Sabes en el fondo que no. Que tienes que sacar la fuerza y el coraje para afrontar y tomar la decisión. Es probable que tú ahora mismo no tengas toda la información para tomar esa decisión. Porque es como que tampoco quieres verla. Es como que si tuvieses una venda en los ojos que no te permite ver con claridad. Pero te dicen que resuelvas este conflicto desde la lógica. Desde la lógica. Y habrá un momento que se llegará a un... Esta situación llegará a un punto neutro. Y entonces las partes no tendrán más opciones que llegar a un acuerdo. Pero en este momento puede que algunos os estéis sintiendo paralizados por este dos de espadas que nos habla como ese miedo a tomar las decisiones. Pero con la primera carta de la fuerza nos está diciendo que vamos a sacar o que tenemos que sacar esa fuerza para arreglar ya esta situación. Y terminar con esta situación cuanto antes, cuanto antes nos lo quitemos del medio, va a ser como una liberación para nosotros. Es como que vamos a sentir una descarga impresionante cuando tengamos ya esto un poco quitado del medio, como digo yo. Bueno, continuamos. Vamos a ver las siguientes tres cartas. Aquí tenemos... Tenemos la carta de la justicia. Y la carta del carro. Aquí esta carta nos dice que si tú tienes pareja es posible que esta combinación te esté indicando que se puede producir un viaje. Que vayas a hacer un viaje con tu pareja, los dos en conjunto, o que vais a realizar actividades conjuntamente, o que vais a hacer planes en conjunto. Para evitar la monotonía y también para arreglar un poquito esas diferencias que hay ahora mismo entre los dos. También nos dice que te tienes que mostrar un poquito más paciente con tu pareja. Ya que puede que tu pareja no esté pasando por el mejor momento. Y esta persona, tu persona especial, está reclamando tu atención para que le prestes ayuda que necesita. Pero no te la está pidiendo. Si en estos momentos no tienes pareja, nos está indicando que tienes que tomar cartas en el asunto. Y hacer algo, hacer algo para ganarte, digamos, el corazón de esa persona amada. Porque tú puedes que a ti te está gustando una persona, pero tú no das un poco el paso. Porque no sabes si la otra persona está sintiendo algo por ti. Entonces, aquí hay como, puede haber como una falta de movimiento. Para que tú tengas, digamos, esa relación feliz y tengas un amor correspondido. Así que toma cartas en el asunto. Te están diciendo tus guías. Si tienes claro, vamos, si tienes claro lo que quieres, tendrías que ir a por ello. Porque es muy probable, mira lo que te digo, escúchame. Porque es muy probable que esto sea un amor correspondido. En el trabajo nos puede indicar este movimiento que necesitas para que las cosas vayan sucediendo según tus intereses. Que te pongas en movimiento. Porque las cosas que tú tienes pensadas, las cosas que tú tienes idealizadas, van a darse. Van a aparecer nuevas oportunidades. Si por fin te decides hacer algo y a moverte y actuar, en lugar de esperar a que las cosas sucedan por sí mismas. Esto puede estar relacionado con las personas que ahora mismo están en la búsqueda de un trabajo o que tienen la necesidad de trabajar en estos momentos. Entonces, para que aparezcan las oportunidades, dicen que te decidas hacer algo, a moverte y actuar. Nos dicen que en el tema dinero, puede ser que recibas algunos ingresos de dinero que te van a dar mucha motivación y mucho optimismo para seguir en movimiento. Para seguir en movimiento. Por lo tanto, es una buena carta, unas buenas cartas. Y, por último, tenemos aquí un emperador. Ese emperador nos está diciendo que tienes todo lo que necesitas para triunfar. Y que no tienes que permitir que los fracasos que hayas podido tener atrás te vayan a hundir. Y también te dicen que te quieras un poquito más, si quieres superar el bache que estás pasando. Si hasta la fecha has tenido una actitud reservada o indecisa ante las adversidades, es posible que la presencia de este emperador te empuje a querer afrontar los problemas y poner todo lo que esté en tu mano para solucionarlo. Bueno, continuamos, tres cartas más. Vamos a ver. Bueno, pues aquí tenemos... Los enamorados y el caballo de copas. Nos habla de una relación impecable, una relación amorosa, una relación correspondida. Esta es una de las mejores combinaciones del tarot. Una de las mejores. Es un hombre que nos ama o una mujer que nos ama. Y, sobre todo, es un corazón con mucha generosidad. Una persona que comparte su amor, una persona que llega a enseñarnos cosas nuevas y hermosas de la vida. Esto es una relación, lógicamente, basada en el amor. Una relación romántica basada en el amor. Una relación duradera. Una relación maravillosa. Si los que no tenéis, ahora mismo, en este momento, una persona especial, es una situación en la que te va a hacer muy feliz. O sea, es una relación que, digamos, que va a ir a buen puerto. Una relación que incluso podría terminar en matrimonio. Y también, lo mismo para las personas que estáis en una relación. Esta relación, de estas cartas, nos vienen a confirmar que hay muchísimo amor, que va a haber muchísimo amor. Que si hay cualquier contrariedad, no tiene nada que hacer estas contrariedades porque lo va a salvar el amor. Porque el amor es la energía, es el motor que mueve el mundo. Por lo tanto, será una relación duradera, de compromiso. Y también una relación que termina en matrimonio para muchos. Y los que no tenéis convivencia, será una relación que pasará muy pronto a la convivencia. Por lo tanto, es una relación impecable. Donde es el amor en todas sus vertientes y en todas sus categorías. Nos ha podido salirnos una mejor carta. Una mejor carta. Nos ha salido una carta magnífica. Y aquí tenemos un tres de oros. Un tres de oros. Tres de oros. Nos habla de un trabajo en equipo. También puede ser trabajo en equipo con la pareja. Puede que hagamos algún emprendimiento. Pongamos un negocio también con nuestra pareja. Es algo que se construye. Algo nuevo. Nos viene a confirmar también esta carta, las dos anteriores. Algo que estamos construyendo en esta relación, en unión. Por lo tanto, es un vínculo que se está construyendo muy fuerte. Y también nos está hablando de trabajo en equipo, de trabajar con personas. También puede ser de buscar socios. Esto no nos habla de trabajar solos. Nos habla de buscar socios, de que estemos buscando socios, que encontremos socios. Por lo tanto, esto es una unión de equipo, de trabajar con personas. Puede que tengas un equipo fantástico y maravilloso en tu sitio de trabajo, en tu lugar de trabajo. Estés creando un equipo o estés trabajando con un equipo maravilloso o vayas a trabajar en un trabajo con un equipo maravilloso. Donde todo el mundo va a trabajar con el mismo fin, con las mismas metas. Sin nadie sobresalir, sin nadie destacar y querer sobresalir. No, 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 no. Aquí son personas honestas, personas leales y personas de total confianza. Por lo tanto, si estás buscando socios o vas a trabajar en sociedad con alguien, ten la tranquilidad, ten esa tranquilidad que no te van a engañar tus socios. Van a trabajar exactamente igual que tú, tenéis los mismos fines y los mismos objetivos. Y hay honestidad por parte de todos los socios que estéis creando esta sociedad o este equipo. De acuerdo, por lo tanto, tenemos unas cartas muy, muy, muy positivas. Muy positivas. Bueno, seguimos, seguimos. Y para concluir la lectura, ahora mismo vamos a sacar tres cartas. Tres cartas que nos van a decir tus guías una recomendación. Y vamos a ver qué te están queriendo recomendar tus guías. Vamos a sacar tres arcanos mayores. Solo arcanos mayores, que son los que nos dan fuerza. Vale, bueno, pues aquí ahora mismo tenemos la carta del colgado. Nos dicen que tienes ausencia de consejos. Entonces, te recomiendan que mires y que busques en tu interior. De acuerdo. La carta de la luna te dice confía, confía en tu intuición, observa, escucha y sepas callar. Esta es la recomendación. Y por último, la carta de la torre. Dice que evites cualquier tentativa aventurada. Puede haber un peligro a la vista. Que des marcha atrás y partas de cero rápidamente para evitar lo peor. Esta es la recomendación. Que te están dejando lo que te recomiendan o el consejo que te están dando tus guías en estos momentos para ti. Bueno, pues esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Espero que alguna pregunta que tenías o alguna duda te haya podido quedar aclarada. No te olvides suscribirte porque con eso me estás ayudando muchísimo a crear contenido. También, si te ha gustado este vídeo, puedes compartirlo y darme un like. Te envío bendiciones, te deseo un feliz día y nos vemos en tu próxima lectura.